Bueno, estamos con Federico Fadler, quien puso de madrugada en el partido la apertura del marcador. Ante todo, buenas tardes, sí, sabíamos que llegaban a salir a buscar arriba, con la misma actitud, ¿no?, que la adrenalina con la que ingresaba al campo de juego, y sabíamos que no, teníamos que golpear rápido, por suerte llegó rápido el gol y nos pusimos ventaja. Bueno, en algún momento estaba como aplacado el partido, pero llegaron más goles para redondear la golea. Claro, sí, teníamos que seguir trabajando luego el partido, ¿no?, lo golpeamos rápido, sí, pero teníamos que seguir trabajando luego, ellos levantaron, nosotros bajamos un poco la intensidad, terminamos muy bajo, muy de intensidad baja, ¿no?, el primer tiempo, y en el entretiempo ajustamos cosas y teníamos que salir a aliquiar el partido, ¿no? Contame tu gol. Y ahí me quedó de cara mola, me la llevé, me la encontré en el camino y definí. De cara mola, anotá, Rodri, en la estadística vos ponés penales, bueno, ponés cara mola también. Y bueno, me quedé ahí, me la encontré y definí, ¿no? Bueno, ¿llevá la cuenta cuántos? 19, con el de hoy 19. Bueno, ¿y el baby para cuándo? Ahora, fin de mes, esperemos. Ya estoy ansioso, sí, lo queremos tener ya con nosotros. Bueno, cuando es un torneo tan largo, ¿se hace desear el final para tenerlos en el primer puesto que le va a dar el ascenso? Claro, sí, se hace eterno, ¿no? Pero nosotros seguimos trabajando semana a semana para lograr el objetivo que es ascender y para eso nadie nos va a regalar nada, tenemos que ir trabajando toda la semana para obtener el objetivo y sacar la mayor cantidad de puntos posible. Bueno, ¿con qué te quedás hoy si te pido un resumen o un adjetivo para que califique el triunfo nacional? Gracias, ¿a qué fue? A la actitud, a los huevos que puso el equipo y el fútbol. Bueno, señora... Bueno, Fede, la verdad, estuvimos hablando anoche, gracias por las palabras que me dijiste y para mí, bueno, yo lo dije recién en la transmisión, es un lujo venir a cubrir nacional y verte jugar a vos, ver jugar al equipo, sos un gran jugador y bueno, hoy hiciste un gol, metiste una asistencia, te elegimos la figura del partido. Sí, Rodríguez, muchas gracias. Sí, lo que te dije anoche es porque para inspirarte a seguir, ¿no? Digamos, siempre tenés, te pregunto algo, siempre tenés la respuesta y es para que sigas, ¿no? Y que la gente que sigue la liga sepa las estadísticas. Bueno, ¿tenés algún amigo carpintero? Porque vas a tener que hacer una repisita. Sí, y estos todos son para mi hijo. Ya estamos, están todos apiladitos, así que vamos a hacer una repisita para ver si vienen más. 19 goles, Juli, en el torneo. Bueno, desmarcha, segundo, y bueno, el Taka hoy no pudo marcar, fue el único delantero que quedó en cancha, junto con Germán, que eran los que buscaban hacer el gol, y el Taka no pudo hacer el gol, es el tercer máximo goleador del torneo, el Fed, el segundo. Bueno, ¿cómo le alcanzamos a Fornillo? ¿Le pegamos un tiro? No, él vino a jugar acá y es un muchacho que le tiró una piedra y, no sé, le tirás allá arriba y te la bajas, hace goles. Bueno, es bueno competir con jugadores como esos. Bueno, a festejar con los muchachos. Dale, muchas gracias, dejame mandar un saludo a mi señora y a mi hijo que me están viendo de casa, escuchando, así que saludo para ellos. Premios Santa Fe, copas, trofeos, medallas, pin institucionales, somos fabricantes, y de Goyen Frey de 2857 Santa Fe.